aquí estoy seguramente que este no es el primer vídeo que ves sobre túnel carpeano y por eso aquí te voy a explicar todo con bolitas y palitos así que se entienda perfectamente todo pero eso sí no esperes que dure dos minutos tres minutos estos vídeos que son tratamientos caseros tienen que durar pero vamos a ver qué tanto te sirve aquí tu fisioterapeuta y osteopata en progreso y me pongo cómodo primeramente que hace tiempo te publiqué este vídeo donde te digo ahí que es el túnel carpeano que a propósito los hacía muy distintos como hemos cambiado pero así en general el síndrome del túnel carpeano es algo así como siento que me falta fuerza como que no puedo agarrar bien las cosas cuando agarro algo siento hasta como que se me puede caer me duele la muñeca siento como tensión como si algo me estuviera apretando aquí siento como que bien raro los dedos entumidos y sí sí jefe ahí voy solamente que quiero descansar un poco la mano porque no puedo seguir siento incómoda déjeme descansar un poco y ahorita continuamos más o menos así es la gran situación aquí del síndrome del túnel carpeano es que para saber qué es lo que tienes tienes que ir con un fisioterapeuta te lo digo desde ya lo que te voy a decir aquí como tratamiento no sustituye jamás de los jamases un tratamiento de un fisioterapeuta un tratamiento de un osteópata tienes que ir si tu problema avanza si tu problema incrementa y si te duele muchísimo y es que de hecho cuando vas a que te evalúen ese problema te das cuenta que en ocasiones el problema no es del túnel carpeano ejemplo hola buenos días señor osteópata hola qué tal señor en qué le puedo servir fíjese que tengo el síndrome del túnel carpeano me lo puede atender tiene el síndrome del túnel carpeano y quién le dijo eso no pues me metí a internet y en internet decía que si yo sentía entumidos estos dedos y que si yo sentía un dolorcito ahí y que si yo me dedico a escribir mucho probablemente lo que tengo es el túnel carpeano y por eso vengo ah ok déjeme lo evalúo y ya vemos y después de una sesión con el osteópata ah mire gracias señor osteópata qué bien me siento de nada de nada solamente que la próxima vez no se me esté diagnosticando solo eso que tenía no era síndrome del túnel carpeano y es que es tan común que vengan pacientes con esta situación de que tengo el síndrome del túnel carpeano y el problema no está en la mano bueno a lo mejor el problema está un poquito en la mano pero en realidad el problema está en otras zonas como en el cuello como en el brazo como en alguna víscera que todo eso solamente se puede evaluar y ver en una sesión presencial pero tú relax porque aquí te voy a dar un tratamiento que tú puedes hacer en casa y si mejoras ya le hiciste y si mejoras poquito pues ya le hiciste poquito pero si no mejoras nada no te queda más que ir con un fisioterapeuta o un osteópata para ver si el problema en realidad es túnel carpeano o el problema es que el cablecito está siendo presionado no aquí sino en alguna parte de aquí o ese cablecito que te está provocando esas cosas esos entumecimientos esos dolores quizá lo tengas desde acá presionado o de vetos a ver en alguna zona ese cablecito está siendo estresado por otra estructura y eso es lo que te va a evaluar el osteópata en este caso síguelo al pie de la letra y sorry sorry pero te lo tengo que explicar porque si no te lo explico corremos el riesgo de nomás estar haciéndote perder el tiempo y no queremos eso vamos de una vez con el primer con la primera acción mete la mano en agua caliente nomás agarra un baldecito ahí le metes agua caliente y vas a meter la mano hasta donde te entre digamos que si entra aquí mejor otra cosita cuando agarres el balde no te lo pongas enfrente porque si te lo pones enfrente es muy complicado y vas a estar haciendo esto no lo vas a poner de un lado aquí estás en una silla sentado pones un banquito un balde y metes la mano y aquí va a estar el aguacita haciendo lo suyo relajando esas zonas para empezar lo que quiero que hagas es que estires esta parte como jalándote los cuatro dedos así pero el truco aquí es que tiene que ser muy pero muy suave porque porque este estiramiento lo vas a repetir después lo vas a hacer suave lo vas a retener ahí algunos 10 segunditos cuentan 10 segundos y relajas y cuentas otra vez 10 segundos y relajas obviamente no vas a hacer esto no más quiero que veas cómo queda estirado así pero aquí es cuenta 10 segundos y relajas un ratito no más después de haber trabajado esta zona tenemos que relajar un poco las zonas de donde más bien por donde se sostiene ese puentecito que es estos dos cojinetes de la mano y me voy a acercar mejor para que me veas estos dos cojinetes son los que vas a trabajar les vas a dar un buen masajito así así y el otro también así bien a gusto le puedes pedir a alguien que te ayude la verdad es que tengas o no túnel carpiano estas zonas como se estresan mucho vas a sentir muy rico y si le pides a alguien que te lo haga pues mucho mejor siguiente tienes que estirar el primer dedo que es el dedo obeso mórbido o mejor conocido como el dedo gordo me voy a acercar para que me veas como hola soy el dedo gordo aquí fuera ya este es el dedo pulgar primer dedo tienes que estirar esta zona de qué forma vas a jalar este dedo como para acá te das cuenta como que esta parte se quiere estirar lo puedes hacer de varias formas puedes jalar con este dedo para acá o con estos cuatro dedos de la otra mano te puedes sostener y hacer esta situación ahí siento que jalas y así y le sigues o igual lo puedes hacer con la otra mano utilizando la palma de la mano hacia acá empujando así así no es necesario que tengas la mano así la mano así la puedes tener abajo y ahí estarle dando un ratito y vamos con el que sigue de una vez este es mi favorito de los favoritos vamos a relajar un poco esta zona de aquí que por aquí pasa ese cablecito bien fácil con la palma de la mano más bien con la mitad hacia abajo vas a tocar esta zona aquí en el promedio va a caer la mano y te vas a hacer como una presión hacia allá con esta mano de esta forma presionas presionas hacia abajo hacia abajo hacia abajo hasta donde llegue y ahí presionas 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 y ahí dale algunos 15 pases pero tienes que presionar no es una caricia no es ahí tengo mugre me la voy a no es presionar te va a molestar quizá pero no tanto lo que pasa es que estas zonas no iba a decir casi siempre pero es que siempre cuando tú tienes un síndrome del túnel carpeano están así como unas piedras y y tienes que liberar ese río de esas piedras quita las piedras quítalas aquí ya órale hacia abajo o uno ya me ibas ya me iba a poner a hacerlas las 15 pero no vámonos con el otro lo que sigue ahora sí es repetir el primer estiramiento que te puse te acuerdas cuál es este de aquí pero con la única diferencia que lo vas a hacer más intenso vas a estirar más y hasta te va a permitir más estirar esta estructura así tú dale fuerte igualito que la vez pasada igualito que el primer estiramiento 10 segunditos 10 cuentas 10 relajas cuentas 10 relajas 10 segundos relajas algunas 10 veces y vamos con el último ahora así como tenemos un problema de ese nervio tenemos que mover ese nervio de esta forma vas a doblar la palma de la mano como si la quisieras ver de frente pero como si tu palma quisiera ver la oreja como si te esto hay como si te sorprendiera algo pero no más aquí mira y no te vas a pegar no aquí no más aquí no más así pero despacio te lo explico ya cómo es vas a estar aquí y ahí aquí y ahí repito es suave aquí no más y 10 veces citas después de esas 10 veces citas después de esas 10 veces citas ya con eso estás moviendo un cablecito no queremos que lo irrites si esto te provoca un dolor un poco especial no lo hagas por favor no lo hagas no se vale como cuando van al gimnasio y es que si no te duele no sirve es que no no puede ser vas a hacer esto sí y le sigues y le sigues y le sigues pero despacio y vamos aclarando bien las cosas esto no sustituye un tratamiento de fisioterapia si te sigue doliendo espérame gracias por suscribirte y si te gustó el vídeo dale like y todo eso sigo con lo que te estaba diciendo si te sigue pasando si no te baja si con el tiempo te aumenta más ve con el especialista en una de esas tu problema está en el cuello está en el codo está en no te está en una víscera y al osteópata te dirá estandorando bien las cosas esto sin que creo especial no se sabe y SpCare es muy emocionado es un equipment de tu propio cu salmon es así que te抑er elikingo y si te hace a la gente gracias por pasar tiempo Gracias.